De Valvadea, a tu cuerpo no está. Hoy la madre a los que suden, a no ser donde la paz. Dirigen de Valvadea, de murio del peinador. Hoy como siempre tus hijos, levanto todo el corazón. Me escucha, madre querida, de tu pueblo la oración. Me escucha, madre querida, de tu pueblo la oración. Buenas tardes a todos, muy feliz día. Esta misa la vamos a rezar por las siguientes intenciones. En acción de gracias de María Alejandra, María, Joaquín, Francisco, Matilde, Nicolás, Hewitt, por el cumpleaños de Natividad Ábalos y de Inés. Por la salud de Leonor Promoto, José, Francisco Suárez Medina, Néstor Acuña y Marta. Y por nuestros hermanos difuntos, José Eulagio Mendoza, Zulema Aida Argañarás en su tercer mes. Por todas las almas del purgatorio, José Abuin, María José Prandini, Juana Zavarí, Cacho Torres, Pablo, Leonor, familias Cazafús y Galeano, y Adelina Amanda González en su cumpleaños. Buenas tardes a todos. Hoy nuestra comunidad está de fiesta, porque con profunda alegría celebramos el día de la Virgen de Balvanera, refugio de los pecadores. Con la confianza de los hijos que tienen con la madre, vamos a poner en sus manos toda nuestra vida, nuestras intenciones, y desde ya nuestro agradecimiento, porque con amor maternal siempre nos acompaña guiándonos hacia Jesús, su Hijo. Y pediremos muy especialmente por todos los consagrados y consagradas que en el día de hoy también celebran su día. Nos ponemos de pie y recibimos al Padre Walter, que va a presidir esta celebración. Cantamos. Y nadie podrá callarnos. Nosotros llamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida y anunciamos esta buena noticia que hemos sido salvados. Somos los hijos de la vida. En el medio de la noche, encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche, saldemos una luz en el nombre de Jesús. Salgadores del desierto, buenas nuevas anunciamos, extranjeros en un mundo de extranjeros en un mundo, que no entiende nuestro canto, porque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos, porque somos felinos, es el amor nuestro camino, y denunciamos a la mentira, que vamos trabajando por la justicia, y rechazamos por la idolatría. Solo creemos en un Dios de la vida. En el medio de la noche, encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche, encendemos una luz en el nombre de Jesús. Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Estamos en la parroquia de Bablanera, el santuario de San Expedito, casa de Dios, nuestro refugio. Estamos reunidos para celebrar la Eucaristía, nuestras fiestas patronales, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la alegría y la paz, el amor misericordioso de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María, siempre virgen, esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Amén. Bueno, en esta Santa Misa, rezamos las intenciones dichas al comienzo, las intenciones que cada uno de nosotros trae. Seguro que tenemos algún pedido, alguna acción de gracias para elevar a Dios, las intenciones que nos llegan a través de las redes, las intenciones de los que siguen esta Santa Misa, a través también de las redes sociales. Todas nuestras intenciones. Hoy celebramos la natividad de la Virgen María, hace alrededor de 10 años, más o menos, un poco más, en la tradición de la parroquia, se celebra la fiesta de la Nuestra Señora de Balvanera, en el cumpleaños de la Virgen, celebramos a Nuestra Señora de Balvanera, que también para la Iglesia en la Argentina, es el Día de la Vida Consagrada. También nos unimos en esta Santa Misa a la vida consagrada, pedimos por el aumento, la fidelidad en las vocaciones, que haya más vocaciones a la vida consagrada, la fidelidad a todos los consagrados. Nos unimos especialmente a la vida religiosa, a la vida consagrada, perdón, que se desarrolla en nuestro barrio, pedimos por las Hermanas de la Compasión, las Hermanas del Huerto, las Hermanas de Don Orione, las Hermanas Auxiliares Parroquiales, las Hermanas Siervas de Jesús, las Hermanas del Niño Jesús, y también por los consagrados del Movimiento de la Palabra. Todo esto lo ponemos en manos de Jesús, confiamos en María, Nuestra Madre, Señora de Balvanera, confiamos en la mediación de San Expedito. Queremos encontrarnos con Dios, ¿no? Dios viene a hablarnos, se nos revela, nos invita, tenemos que preparar nuestro corazón, por eso reconocemos nuestros pecados, humildemente pedimos perdón. Tú que te hiciste hombre en el seno de María Purísima, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos invitas a escuchar tu palabra, meditarla y ponerla en práctica, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a ser testigos, trabajar a ser presente tu reino entre los hombres. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a vos en el cielo, en la tierra, paz. A los hombres que aman, Señor. Gloria al Padre creador, que con gran amor, nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. Gloria a Dios en la tierra, paz. Gloria a Dios en la gloria, paz. Gloria a Jesús, musun rey, nuestro redentor, que para salvarnos en la cruz, ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor! ¡Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor! ¡Gloria al Espíritu Santo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor! Como María, al escuchar la palabra de Dios, guardémosla en nuestro corazón para vivirla cada día. Lectura de la profecía de Miqueas Así habla el Señor, tú, Belén Efratac, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces, el resto de sus hermanos volverán junto a los israelitas. Él se mantendrá de pies y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos, ellos, habitarán tranquilos porque Él será grande hasta los confines de la tierra y Él mismo será la paz. Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Mi corazón se alegra en el Señor Mi corazón se alegra en el Señor Yo confío en tu misericordia, que mi corazón se alegre porque me salvaste Cantaré al Señor Cantaré al Señor porque me ha favorecido Mi corazón se alegra en el Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Palabra de Dios Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Palabra de Dios Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio y con mucha alegría cantamos el Aleluya ¡Aleluya! 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 Aleluya! 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 ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a Dios un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a Dios un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Jesús. Bueno, en esta Eucaristía, en esta Santa Misa, hay un montón de situaciones, sentimientos. Estamos celebrando una fiesta muy importante para la Iglesia, que es la fiesta de la Natividad de la Virgen. ¿Nosotros en quién creemos? Creemos en Jesús, el Hijo de Dios. Dios que se hace hombre, que murió en la cruz y resucitó para salvarnos. Somos cristocéntricos, somos cristianos, discípulos de Jesús. Pero Dios asume la naturaleza. ¿De quién asume? ¿De quién toma la naturaleza humana de Jesús para hacerse igual a nosotros en todo, menos en el pecado? La toma de la Virgen María. Por eso, el nacimiento de la Virgen María es como el comienzo de lo nuevo. Es el comienzo de esta situación nueva de la salvación, que la Virgen irrumpa, el nacimiento concreto de esta mujer, cuyos papás, según la tradición, eran Joaquín y Ana. La irrupción, el nacimiento de María, que entra en la historia y, bueno, el comienzo de toda esta salvación. Porque María va a crecer, va a decir, sí, Dios asume la naturaleza de María. María, Jesús muere en la cruz y resucita para salvarnos. Pero María interviene en este misterio tan fuerte, el misterio de la salvación. Por eso, algunos teólogos, María es corredentora junto con Jesús, por los méritos de Jesús. María también es corredentora. Para nosotros, la partida de Balvanera, esta fiesta está ligada a la historia de la Virgen María y a la historia de la Virgen, perdón, de Nuestra Señora de Balvanera. Es bueno recordarlos, siglo IX, hace muchos siglos. Ahí en el norte, en ese valle de Balvanera, el origen de la palabra Balvanera, en ese valle vivía Núñez, que era un delincuente, un ladrón, un asesino. Estaba a punto de matar a alguien, labriego, robarle, para robarle las herramientas de trabajo, para asaltarlo. Y cuando estaba a punto de hacerlo, él ve que se arrodilla y reza, y le reza a la Virgen. Entonces, ese gesto de este hombre lo conmueve a Núñez, Núñez, y hace que se convierta. A partir de ese gesto, de lo que él ve, de la oración, del testimonio de ese hombre, que se arrodilla y le reza a la Virgen, él decide cambiar de vida. Entonces, se va a este valle de Balvanera, y se dedica a hacer vida de oración, se dedica a hacer, se vuelve a ermitaño, lo sigue algún sacerdote en ese momento, y se dedica a la oración. Y entre sueños, la Virgen se le aparece y le dice, me vas a encontrar arriba, en medio, del roble más alto. Entonces, Núñez va buscando el roble más alto, en medio de ese valle de Balvanera, es en primavera, dicen que yo no conozco, pero por la foto, por el testimonio, en primavera y verano es bellísimo, pero en invierno es sumamente frío, árido, está en el norte de España, por lo tanto el clima es bastante destemplado. Y bueno, en medio de todo esto, buscando, en medio del roble más alto, encuentra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La encuentra con ornamentos litúrgicos, y a partir de ese momento, es una eremita, después se da una capilla, y bueno, desde el siglo IX, la Virgen María está en esa zona de Balvanera, las dos veces con B corta, en el norte de España. Por la actitud de Núñez, la Virgen de Balvanera se transforma en refugio de los pecadores, por eso si ustedes ven acá arriba, ¿qué dice? María Santísima de Balvanera, refugio de los pecadores. En María, Núñez, que se convierta, encuentra refugio en 17... No, fin del siglo XVIII, perdón, fin 1790, por ahí, hacen la donación de este predio para hacer un hospicio, una capilla, el Virrey llama a unos frailes franciscanos de la zona de La Rioja, y el primer fraile que viene y hace una capilla acá, más o menos en el 1806, 1807, ya hay testimonios escritos, este fraile que viene de la zona de La Rioja de España, ¿qué se trae? Se trae esa imagen grandota que está ahí, y desde 1806, 1807 aproximadamente, en esta esquina, está la capilla a Núñez de Balvanera, refugio de los pecadores. Con el tiempo, la Virgen de Balvanera le va a dar nombre al barrio, ¿vieron cómo hay otras parroquias, otros barrios? El barrio San Cristóbal es por la parroquia de San Nicolás, por la parroquia de San Nicolás, bueno, el barrio de Balvanera es por la Virgen de Balvanera, por eso también el Día del Barrio, para todos los que vivimos en el barrio, tiene que ver con la elección canónica de la parroquia. Bueno, toda esta es la historia, yo después me ponía a pensar, este año pusimos como lema, Madre de Balvanera, danos la fuerza que viene de Jesús, ¿no? Sentimos que la Virgen María, Nuestra Señora de Balvanera, es refugio de los pecadores, es nuestro refugio. Entonces, en medio de toda esta situación que nos toca vivir, en medio de esta realidad tan distinta desde el año pasado, con tantas contradicciones, ¿no? descubrir que la parroquia Nuestra Señora de Balvanera tiene que ser un refugio, un refugio para todas las circunstancias difíciles, para todas esas personas que están pasando momentos de adversidad, de dificultad. La Virgen de Balvanera tiene que ser un refugio. Y eso se expresa, la comunidad se expresa, perdón, a través de los gestos. Uno puede pensar, tantas obras de caridad que se hacen en la parroquia, manifiestan que la parroquia de Balvanera es refugio. Las distintas actividades, la catequesis, los grupos de oración, todo manifiesta o tiene que expresar que la parroquia es un refugio para todos los que pasan. El desafío para todos los peregrinos, los miles de peregrinos que pasan a lo largo del mes por nuestra parroquia, también tienen que alimentar que la parroquia de Balvanera, el santuario de San Expedito, es su refugio. Pero no solamente la parroquia o el templo, las actividades, tienen que ser refugio de los que se acercan a nosotros, sino, y esto me parece que es la invitación que quiero hacer a la comunidad, que me la hago a mí como sacerdote, que la hago a mis hermanos sacerdotes y a todos los consagrados, como cada uno de nosotros se transforma en refugio del hermano. No solamente de una manera teórica, no solamente de una manera romántica, sí, muy lindo, lo miramos a la Virgen Balvanera, pensamos en uñones y todo eso, pero no como refugio de aquella persona que se acerca a mí, me ponía a pensar, yo como sacerdote, nosotros como sacerdote tenemos que ser refugio de todas las personas que pasan por el templo, quieren la confesión, una bendición, pero bueno, eso lo tenemos que hacer nosotros los sacerdotes, y está bien que lo hagan, pero ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes, como en la familia, en el trabajo, en el barrio, ¿cómo se transforman en refugio de los demás? ¿Qué quiere decir ser refugio? Es como un desafío, ¿no? Yo los invito a que piensen, ¿de qué manera, en dónde estoy, soy refugio? Soy cálido, soy atento, doy una mano, atiendo con una sonrisa, ¿qué es lo que tengo que cambiar en mis actitudes, para que los demás descubran en mí que soy refugio? Ojalá que la Virgen nos ayude a tomar conciencia de esta vocación. Una fiesta patronal tiene que ver con ver el origen, volver a la fuente, pensar lo que uno es, volver a la fuente, repensar, ¿qué quiero hacia adelante? Estamos en una etapa tan difícil. Concio Pilato fue crucificado, muerto y sepulso. Al tercer día, muerto. Subió a los cielos, sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde así ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras íntegas. Que amparados bajo el manto de María, reciban su consuelo y fortaleza. Oremos. Madre de Balvanera, danos la fuerza que viene de Jesús. Padre bueno, te pedimos que nos bendigas, que nos acompañes, que nos ayudes a ser testigos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento. Como vida consagrada, queremos vivir la frase, los mayores soñarán y los jóvenes profetizarán. Porque de esta manera, a lo largo de la historia, cada una aportamos nuestros dones al servicio de la Iglesia, desde nuestros carismas. Por eso hoy ofrecemos este cartel y estos recordatorios con esta frase. Junto al pan y al vino, acercamos lo que han preparado las hermanas y el cuaderno con las intenciones de nuestra comunidad. Cantamos. Padre del Cielo es tu amor que nos invita a compartir esta cena de amistad y a celebrar como hermanos la alegría de ser tus hijos compartiendo el mismo pan. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por el vino que acercamos al altar. nuestras ofrendas y te pedimos que nos ayude la bondad de tu Hijo que se dignó recibir de la Virgen nuestra naturaleza humana. Por Cristo nuestro Señor, Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la Natividad de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra. También nosotros cantamos un himno de alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito el que viene, en nombre de Dios. Santo es el Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Santo es el Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Santo es el Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Santo es el Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Santo es el Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Santo es el Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Agradecemos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro querido Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente te pedimos por todos los que nombramos al comenzar la misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Balvanera, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con mucha fe la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos, la paz de Cristo esté con todos ustedes. Por Cristo. Correo de Dios, que quita el pecado de este mundo. Correo de Dios, que quita el pecado de este mundo. Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo Ven piedad de nosotros, ven piedad Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo Danos paz a nosotros, a nosotros danos paz Danos paz a nosotros, a nosotros danos paz Este es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María siempre virgen Felices los llamados a la cena del Señor Señor, no se viene de la creencia de la casa De una palabra tuya, esta palabra son de la fe Recordamos la manera de recibir la sagrada comunión Recibimos la comunión en la mano Recibimos la comunión en silencio El coro, las hermanas nos ayudan a rezar Pero nosotros comulgamos en silencio sin decir nada Ni amén, ni gracias, no hay que decir nada Y comulgamos siempre delante del ministro Que me da la sagrada comunión Por eso me acerco Me saco el barbijo Comulgo y me vuelvo a poner El barbijo para hacer la comunión Como la comunión es en silencio Decimos, el cuerpo de Cristo Amén Tenemos hostias especiales para las personas celíacas Deben solicitarlas al ministro Que distribuye la comunión aquí En este costado del altar Hermanos María siempre nos conduce Al encuentro con Jesús Muy unidos a ella Nos acercamos entonces A recibirlo en el pan de vida Cantamos Es joven el que espera El que sabe caminar El que lucha por el reino Sin volver la vista atrás El que da su mano a otro El que sabe transformar El que es pan para los pobres Defendiendo la verdad Quiero ser pan Quiero ser pan Para el hambre ser el pan De mi pueblo Y construir El escándalo de compartir Es joven el que arriesga El que sabe caminar El que siempre se pregunta Sin volver la vida Sin volver la vista atrás El que sabe hacer historia El que sabe transformar El que sabe transformar El que es dos de los pequeños De mi pueblo Y construir el que es un hombre Y construir el que es un hombre Y construir el que es un hombre Y construir la vida Quiero ser pan Para el hambre ser el hombre Para el hambre ser el pan Para el hambre ser el pan De mi pueblo Y construir el escándalo de compartir El que sigue a esos pobres El que sabe caminar El que apoya la justicia Sin volver la vista atrás El que viene siempre abierto El que sabe transformar El que canta con nosotros, defendiendo la verdad Quiero ser pan, para el hambre ser el pan De mi pueblo y construir el escándalo de compartir Quiero ser pan, para el hambre ser el pan De mi pueblo y construir el escándalo de compartir Gracias 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 Están repartiendo las estampas de Nuestra Señora de Balvanera Yo invito a alguna de las hermanas presentes que nos cuente un poquito Qué es ser consagrado, que nos explique a todos qué es la vida consagrada Buenas tardes a todos Bueno, la vida consagrada, si nosotros tenemos que definirla O contar un poquito de qué se trata la vida consagrada Primero podemos decir que cuando hablamos de vida consagrada Hablamos de diferentes carismas Y cuando nosotros decimos carismas, hablamos de distintos servicios Dentro de la Iglesia hay muchas congregaciones Que tienen distintos servicios para la Iglesia Esas son las diferentes miradas de la vida consagrada Que están al servicio Tenemos distintos fundadores Que son personas que recibieron un llamado y un pedido de Dios A responder a las distintas necesidades en diferentes tiempos Y después, para que estas congregaciones puedan vivir ese servicio en la Iglesia Se necesitan personas que respondan a ese llamado Mujeres y hombres Hoy estamos muchas consagradas, muchas mujeres, ¿no? Pero también hay congregaciones masculinas Cuando Dios llama, nosotros respondemos a un carisma, a una forma de servir Pero todos miramos a Jesús, como decía el Padre Todos buscamos ser refugio, como lo fue también la Virgen Es un poco la vida consagrada en la Iglesia Buscar servir a las necesidades que tenemos todos Dependiendo también de nuestro carisma Y respondemos cada uno de forma personal a un llamado de amor A un llamado de amor que nos hace Dios mismo, que es amor Por eso también la vida consagrada, como nos pide el Papa Tiene que ser reflejo de alegría y de entrega Porque si uno responde al amor, como le tiene que ir, muy bien, ¿no? Entonces cuando respondemos al amor con amor La vida consagrada se hace fecunda y se hace alegre Y nos ponemos al servicio de la Iglesia y de los más pobres Gracias Bueno, yo invito a las distintas hermanas consagradas Que están acá, que se pongan Solamente las que están consagradas o están en proceso Se pongan de pie En camino, digo Veo que hay hermanas por allá ¿Dónde están? Ponganse de pie Consagrados Consagradas Para que las veamos Los veamos Y ahora sí le vamos a dar un fuerte aplauso Bueno, algunas hermanas se aplauden a sí mismas Esperemos que aplauden a las personas Bueno, no, fue un chiste Vamos a hacer la oración final Oremos Padre bueno Que se alegre tu Iglesia fortalecida con estos sagrados misterios Y se goce por el nacimiento de la Santísima Virgen Esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero Por Jesucristo nuestro Señor Amén Les han entregado la estampa a Nuestra Señora de Balvanera En el 2000 Por ahí el 2001 me parece Ahí la fecha Trajeron de España una réplica 2003, perdón 2002 Trajeron esta réplica de España Del monasterio de Nuestra Señora de Balvanera Por eso si después ven Van a ver que está las dos veces con B corta Porque así se escribe en España Vamos a contemplar la Virgencita Y los invito a que hagamos la oración En la estampa que nos dieron Oración a Nuestra Señora de Balvanera Madre nuestra de Balvanera Acudimos a ti Al sentir el corazón entristecido Por el peso de nuestros pecados Y a buscar consuelo para nuestras miserias Tú que fuiste mansa y humilde de corazón Enséñanos a doblegar el orgullo Que nuestra mentira y comodidad No desdibujen la realidad Madre mía Confiamos en que eres refugio y esperanza Cuando el pecado confunde la vida La de nuestras familias, amigos y hermanos Cuando la duda pone en peligro la fe Cuando en el momento de la cruz Sentimos que las fuerzas y el ánimo desfallecen Necesitamos tu presencia maternal En cada instante de la vida Camina silenciosamente junto a tus hijos Consuélanos tiernamente en el dolor Dulce Madre de Balvanera Intercede por nosotros ante Jesús Porque somos pecadores Necesitados de su amor De su perdón Y de la alegría de la redención Amén María Santísima de Balvanera Refugio de los pecadores Ruega por nosotros San expedito Ruega por nosotros Hacemos un aplauso a la Virgen Antes de recibir la bendición final Queremos invitarlos Una vez que recibimos la bendición final Las hermanas han preparado Un pequeño homenaje a la Virgen Una pequeña cantata Así que los invito a que nos quedemos Tradicionalmente ahora le cantábamos El cumpleaños a la Virgen La torta no estaba por ahí Sí, pero era después Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla la Virgen Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla la Virgen Que los cumpla feliz Como no podemos soplar Como no podemos dar besos Le tiramos un beso a la Virgen Un besito con cariño Desde lejos Virgencita que nos cuide Bueno Tenemos tiempo Así que las hermanas Van a hacer el homenaje a la Virgen Después del homenaje a la Virgen Pasamos al salón Vamos a compartir Los que puedan Y se quieran quedar Vamos a compartir Compartir la torta Y algo Por ahí Un ratito Es un brinco Que hacemos En el trencito En el salón Vamos a pedir la bendición Vamos a rezar tres veces Diciendo Dios Danos tu bendición Dios Danos tu bendición Dios Danos tu bendición Dios Danos tu bendición Los bendiga y acompaña El buen Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Celebramos la Eucaristía Podemos ir en paz Demos gracias a Dios A ver si entienden el chiste Estuve toda la noche Amasando la torta Así que quédense y miren No saben La torta no se amasa Me dijeron Vamos a cantarle A nuestra madre de Balvanera Todos juntos ¡Vamos! ¡Vamos! Virgen de Balvanera Es un pueblo de mi carón Hoy como siempre tus hijos Te dan todo el corazón Escucha Madre querida de tu pueblo la oración, escucha madre querida, de tu pueblo la oración, dentro del tronco de un árbol, así que encontró el ladrón, quien te robaba a los otros, lo ha prestado por tu amor, madre también a nosotros, róbanos el corazón, y quien me valvanea, refugio del pecador, hoy como siempre tus hijos, le dan todo el corazón, escucha madre querida, de tu pueblo la oración, escucha madre querida, de tu pueblo la oración, como siempre tus hijos, le dan todo el corazón, y quien te roba a los otros, lo ha prestado como siempre tus hijos, le dan todo el corazón, y quien te roba a los otros. Bueno, ahora las hermanas van a ser... ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Y mi espíritu al salvador, porque he vivido mi humildad, todo el mundo me aflamará. Y la Virgen Santa le canta el Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canta el Señor, dándole las gracias por su gran amor. Al humilde Dios levantará, al soberbio lo derivará, al ampliéndole darás tu paz. Y a los hijos los despedirá. Y la Virgen Santa le canta el Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canta el Señor, dándole las gracias por su gran amor. Desde siempre Dios nos heridó, harás ser testigos de su amor. Su misericordia y su bondad, con nosotros siempre estará. Y la Virgen Santa le canta el Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canta el Señor, dándole las gracias por su gran amor. María Esperanza del Mundo 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 Padra del Mundo Madre de la Argentina, nuestra Madre de Luján. María, esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. María, esperanza del mundo, Madre del pueblo de Dios. Madre de la Eucaristía, nos lleva siempre a Jesús. Grandina sea María, que no te falte tu luz. Mijitos, no tengas miedo, mi hijo pronto vendrá. Y al final de los tiempos, mi corazón triunfará. María, esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. María, esperanza del mundo, Madre del pueblo de Dios. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Y todos queremos decirle que sí a ella, imitar su sí también. Por eso le cantamos, quiero decir que sí. ¿Esta la conocemos? Quiero decir que sí, como dos María, como dos cumbia, como dos María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero abrazar la cruz. Como dos María, como dos María, como dos María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero seguirlo a Él como vos, María, como vos, cumbia, como vos, María. Quiero seguirlo a Él, quiero ser siempre fiel como vos, María, como vos, cumbia, como vos, María, quiero ser siempre fiel, quiero ser siempre fiel, quiero ser siempre fiel. ¿El himno de Balvanera? Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. ¿La tenés ahí? No, si no. Acá, acá. Dirigente Balvanera, refugio del regalo. Hoy, como siempre, tus hijos me dan todo el corazón, escucha, Madre querida, de tu pueblo la oración. Escucha, Madre querida, de tu pueblo la oración. Y el que robaba a nosotros fue apresado por tu amor. Madre, también a nosotros, robados el corazón. Virgen de Balvanera, refugio del regalo. Hoy, como siempre, de tu pueblo la oración. Hoy, como siempre, tus hijos me dan todo el corazón. Y la presidencia divina, esté nombre a este lugar. El barrio de Balvanera, bajo tu amparo está. Cuida madre a los que sufren, ya no sé donde la paz Y que en neva el bañera recudió del pecador Hoy como siempre tus hijos me dan todo el corazón Escucha madre querida de tu pueblo la oración Escucha madre querida de tu pueblo la oración Cuando perdemos la vista del camino del Señor Y entre tus brazos nos muestra a Jesús al Salvador Él nos espera y nos gusta para darnos su perdón Y que en neva el bañera recudió del pecador Hoy como siempre tus hijos me dan todo el corazón Escucha madre querida de tu pueblo la oración Escucha madre querida de tu pueblo la oración El refugio de pecadores hoy queremos lograr Porque confiamos seguros en tu infinita bondad Y que en neva el bañera recudió del pecador Hoy como siempre tus hijos me dan todo el corazón Escucha madre querida de tu pueblo la oración 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 Gracias.